Felicitaciones, siempre es lindo, ¿no? Quedarse con una pole, es esa vuelta que disfruta el piloto, Franco. Sí, ¿qué tal, Ari? Muchas gracias. Si no me equivoco, mi tercer pole en la categoría. Impensada, de hecho, me di cuenta cuando vi que no estaba el auto de Nacho Montenegro en el medio, hasta acá. Me fui a la técnica recaliente, pensando que me había bajado el tiempo. Pero bueno, di todo y salió una gran vuelta, así que agradecido al equipo. Estas son carreras de auto. Recuerdo una carrera acá hace dos años, cuando vine con el Toyota, estaba tres segundos y medio. Y hoy hago la pole, soy el mismo piloto. Son carreras de autos. ¿Cómo fue la vuelta de ese último corte, después de que los neumáticos ya vienen sufriendo? Sí, en nuestro caso invertimos el neumático trasero adelante y el de adelante atrás. No me equivoqué. Hice todo muy redondito y salió una gran vuelta. Obviamente ha ayudado también por el descenso de temperatura, que siempre es bueno para refrigerar el motor y para el neumático también. Así que contento por eso. Lo que vale para mañana es el primer corte, pero la pole y esos puntos no te los saca nadie. Nadie, la alegría tampoco, así que muy contento. Felicitaciones, disfrutalo. Muchas gracias.